Amigos, pues como ustedes ya saben, nuestro dron, vean, así quedó todo deshecho, todo destartalado. Pues venimos a Plaza Solés aquí en Puebla, en donde lo adquirimos para ver qué es lo que le pueden hacer. Ojalá y lo puedan revivir. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno amigos, pues el dron ya se quedó. Vamos a ver qué es lo que sucede. Cuál será el pequeño dictamen que nos van a dar si es que tiene solución o si de planamente ya no va a tener solución este pequeño dron.